Música Buenas tardes Vamos a continuar con este ciclo de cuatro charlas sobre la creación literaria y nos toca en esta tercera ocasión hablar de las reglas para saber mentir y convencer Ayer terminábamos hablando de los puntos de vista que el narrador asume y hoy vamos a tocar los procedimientos que vamos a llamar formales del escritor porque además de la toma de posición del narrador que es igual a la decisión del director de cine acerca de donde debe situar la cámara hay en la escritura lo que podríamos llamar los procedimientos formales que están ligados estrechamente a la toma de posición o punto de mira algo que también debe ser decidido de antemano por el escritor y vamos a dar algunos ejemplos de estos procedimientos En primer lugar tendríamos el discurso que vamos a llamar imparcial Para completar el ardid narrativo, el escritor puede decidir la forma de un discurso plano y neutro es decir, imparcial en el que no compromete su punto de vista y nos ofrecerá toda la información disponible certificando como verdadera aquella sobre la cual no hay hay constancias suficientes y desechando otras porque están respaldadas muy débilmente de esta manera no se inclinará ni por un lado ni por el otro no tomará partido y dejará que los hechos hablen por sí mismos Este es un procedimiento puramente periodístico y es lo que recordemos que Daniel Defoe hace en el diario del año de la peste es decir, buscar, fingir el discurso objetivo, imparcial que no tiene añadiduras, ni pesos, ni contrapesos sino solamente una narración fría, calculada de todo lo que está ocurriendo a los ojos de la imaginación ese sería un procedimiento o el procedimiento neutro o el procedimiento imparcial pero tenemos otros por ejemplo el procedimiento del narrador fingido en este caso el escritor puede fingir que quien escribe es otra persona y que se trata de por ejemplo de un manuscrito recibido del verdadero autor o encontrado por casualidad papeles para un libro que simplemente el escritor ordena por cuenta ajena porque se los encontró o porque alguien se lo encargó este es por ejemplo el procedimiento que utiliza el escritor colombiano de la primera mitad del siglo XX José Eustacio Rivera en una novela clásica que es La vorágine el propio Rivera que actúa así como personaje recibe el encargo en la novela del ministro de relaciones exteriores de Colombia donde él es funcionario en la novela de ordenar el diario de Arturo Coa un colombiano que partiendo de la región ganadera de Colombia en los llanos se interna por la selva a la cabeza de una partida de uleros y va a desembocar hasta el río Amazonas donde se pierde rastro de él pero en determinado momento de su camino él deja la memoria o diario de sus aventuras en la selva lo que va escribiendo tras decir los deja abandonados a la orilla del río y mientras él sigue la marcha alguien llega y recupere estos documentos y lo lleva al cónsul de Colombia en Oanaos en Brasil en la nota introductoria el escritor Rivera declara que hay poco o casi nada que agregar ni quitar y por lo tanto la novela no tiene mucho en que ser corregida de manera que inmediatamente la da paso a la voz de Coa que nos cuenta el drama de sus aventuras en la selva pero le recomienda al ministro que estos documentos se publiquen solamente cuando se sepa cuál es el verdadero destino de Coa y de las demás personas que continúan perdidas por eso por eso es que el libro se cierra con un telegrama final prueba de que ya todo terminó donde otra vez desde Manados informan que no se sabe más de Arturo Coa que se los tragó la selva entonces hasta entonces se pasa a publicar este este manuscrito que es la la vorágine como pueden ver aquí hay una serie de ardides narrativos y que pretenden pues lo que pretende Rivera es que nosotros creamos que se trata de un documento verdadero que el personaje Arturo Coa que se perdió en la selva verdaderamente existió y eso tiene evidentemente sus efectos cuando yo leí este libro en mi adolescencia yo quedé plenamente convencido de que Arturo Coa existía y sobre todo me me llamó mucho la atención al final el telegrama y eso me acabó de convencer de que no había aparecido Arturo Coa y que se lo había tragado la selva entonces este procedimiento un tanto burocrático de someter los papeles al trámite de un ministerio y dárselos a alguien a arreglar y en este caso el autor de la novela se finge el editor el que recibe el encargo de arreglar los papeles contribuye a crear este clima de encantamiento en el que uno termina cayendo a pesar de que como les decía al principio uno entra a una librería compra un libro que ya se sabe que es una novela y si uno se llega a convencer de todas maneras de que todo lo que pasó es real pues eso ya viene a significar el triunfo del escritor tenemos un tercer procedimiento que podemos mencionar que es el de la traducción que es quizá de los más clásicos de todos porque es el que utiliza Cervantes nada menos que en el Quijote se trata de la traducción de un manuscrito rescatado de entre papeles abandonados como inservibles Cervantes supuestamente como él nos lo cuenta ya bastante avanzada la narración de las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza se encuentran estos papeles en un mercado en Toledo en árabe él nos da a traducir todo esto es parte de la ficción nos da a traducir y se encuentra que es la historia de Don Quijote de la Mancha escrita por un autor árabe llamado Sidi Jamete Berengeli y lo que nosotros vamos a seguir leyendo a partir de que tenemos esa información es entonces una traducción el Quijote es una traducción del árabe y Cervantes ni siquiera es el traductor sino el intermediario entre el traductor y el autor y el que nos va a facilitar que nosotros conozcamos estos papeles no olvidemos que Cervantes es el creador de la post modernidad narrativa y este viene a ser uno de esos jardines de la post modernidad no olvidemos entonces tampoco que el Quijote es una metanovela donde el aparato de invención tiene todas las licencias imaginables y los personajes se salen frecuentemente de las páginas del libro para entrar en la realidad y viceversa y esto comienza a ocurrir sobre todo a partir de la segunda parte del Quijote donde el personaje se va acercando cada vez más a los hechos reales cuando él entra Don Quijote entra en tierras de Cataluña ya se encontrará con bandidos verdaderos salteadores de caminos verdaderos no fingidos ni imaginados que están en las crónicas de la época y una de las últimas aventuras de Don Quijote es entrar a la propia ciudad de Barcelona e ir a visitar la imprenta donde se está imprimiendo el Quijote apócrifo de Avellaneda y él mismo dentro del libro recrimina a los que andan fingiendo ser los autores del Quijote y ponerlo a él en aventuras que no son las auténticas esos son los comentarios que Don Quijote hace cuando entra en esta imprenta entonces cada vez más él va entrando por el camino de la realidad y lo que Cervantes pretende es que nosotros nos convenzamos como logró hacerlo con Crece de que Don Quijote es un personaje real y que viene de una traducción la traducción de Siderameti Berengeli quien fue el que logró escribir sus aventuras tenemos también además de las traducciones el procedimiento de las cartas en este caso el cuerpo narrativo consta de cartas que el autor no hace más que arreglar como en el libro Las Amistades Peligrosas del escritor francés de finales del siglo XVIII Chaudelos de Laclos son cartas cruzadas entre nobles ociosos y corrompidos donde se revelan tramas de seducción dolosa aún con apuestas de por medio al irse entretejiendo los textos de estas cartas en la mente del lector nos llegan a revelar la tragedia final que el libro encierra la novela además de las cartas que las cartas mismas son un mecanismo instrumental tiene dos personajes instrumentales que el escritor finge crear o crea que son el editor alguien que como en el caso de José Estacio Rivera ha sido encargado de arreglar estos papeles estas cartas que han sido encontradas en algún lugar y escoge una si otra la va a dejar fuera con criterio de selección de selección con el criterio de selección que tiene todo de editor y por otra parte el dueño de estos documentos que en contrapunto quiere censurarlo por temor a la opinión pública ya que se trata de la narración de hechos verídicos y que resultan demasiado escabrosos y ofensivos a la moral de ese siglo que de acuerdo con el dueño de los manuscritos es demasiado recta y sana como para ponerla en entredicho entonces surge este conflicto entre el que prepara en que el prepara los manuscritos y se los suministra al final el que es dueño de los manuscritos el propietario manda interrumpir la publicación de las cartas pero lo hace ya cuando es demasiado tarde porque la novela ha tenido su lo que podríamos llamar su desenlace moral con el terrible castigo que la divinidad infringe a los culpables de todos estos engaños traiciones y excesos carnales que vienen a morir de una manera terrible aquí otra vez el artificio es evidente y este desdoblamiento del autor Laclau en editor y en dueño de los manuscritos además del desdoblamiento múltiple que hacen los personajes que firman las distintas cartas del libro y no vamos a encontrar en el libro más que cartas es una colección de cartas y es solamente hasta que terminamos de leer toda esta colección de cartas en que nosotros ya tenemos un mapa total del drama que llega a ocurrir en las páginas de esta novela de manera que Las Amistades Peligrosas es un libro que yo les recomiendo también poner en la lista que vamos haciendo aquí no olviden que hablando de todos estos procedimientos todo apunta a la perfección del engaño al refinamiento del engaño al que voluntariamente se somete el lector no hay nada más desconfiable y más atractivo al mismo tiempo que las notas de pie en una novela que los aparatos documentales las citas bibliográficas aún los epígrafes son sospechosos en la novela todo lo que venga a envolver la narración con notas de pie con índices con referencias bibliográficas nosotros por principio tenemos que desconfiar aunque después caigamos en la seducción de todo este engaño que se nos está entregando nunca olvido yo leyendo en la introducción que Jorge Luis Borges hace en la versión de las mil y una noches de Sir Richard Burton es una de tantas versiones de las mil y una noches y él en homenaje a Borton hace una traducción de unos versos del diván de Almotanaví y oigamos estos versos dicen el caballo el desierto la noche me conocen el huésped y la espada el papel y la pluma para quienes hemos leído a Borges esto resulta demasiado familiar como para creer que se trate de una traducción del diván de Almotanaví es un Borges como pueden oír que no puede esconderse ni ahí ni en ninguna otra parte porque es un escritor acostumbrado a falsificarlo todo con infinita maestría y actuando a mansalva y sobre seguro cuando Borges habla de las literaturas germánicas y nos hace traducciones completas de las literaturas germánicas ¿quién va a ir alguna vez a averiguar si eso es salido de la cabeza de la imaginación de Borges o corresponde a un documento antiguo que nadie más nunca va a consultar o a ver en alguna biblioteca perdida en consecuencia el escritor tiene licencia de fabricarlo todo esa es la conclusión menos ya dijimos antes los escenarios históricos y los ambientales si es que seguimos hablando de la literatura realista si estamos hablando de una literatura fantástica pues se puede fabricar a un escenario en Marte o en Venus o en el Tunus o en una galaxia o en una galaxia lejana al llegar a este punto debemos recordar que las pruebas de la verosimilitud constituyen un rasero parejo y es un rasero parejo tanto para la escritura de ficción como para la escritura de realidades novela o libro de hechos ficción ficción o ficción real y la información utilizada según las necesidades de cada momento viene a ser un eje de la verosimilitud cada vez que el escritor mira sus ficheros puede como en la sangre fría de Truman Capote entrar en todos los recintos saber incluso sobre la calidad de las telas de los trajes del juez el día del juicio del fiscal y del abogado defensor que cuando Hickok y Smith son sometidos ante el tribunal de jurados cuánto se pagó por ellos y dónde fueron comprados de todo esto nos da noticia acuciosa muy acuciosamente Capote y aún cómo iba vestido el verdugo en ocasión de la ejecución de los reos nos lo cuenta dice un anónimo y correoso caballero importado de Missouri para la ocasión por lo cual recibió una paga de 600 dólares vestido con un traje cruzado a rayas pasado de moda bastante holgado para su magra figura el saco casi a las rodillas y en su cabeza un sombrero de vaquero que nuevo habría sido de un verde brillante pero que era ahora una envejecida rareza manchada de sudor nosotros no hubiéramos imaginado un verdugo así si no tenemos una descripción tan detallada uno tiende a imaginar el verdugo con una capucha negra en la cabeza o nos dice Capote lo que los reos comieron por última vez antes de subir a la horca no se olviden de que una de la generosidad del sistema penal norteamericano en estas ejecuciones con inyecciones letales o en la silla eléctrica o en la cámara de gas es una última comida a gusto del reo lo cual obviamente no nos deja de parecer macabro pero esa es la esa es la realidad entonces según uno de los testigos de la ejecución Alvin Dewey oye chismorrear a otro de los testigos mientras esperan por el momento final cuando dice leyó en el periódico de la tarde lo que comieron por última vez los dos ordenaron el mismo menú camarones papas fritas a la francesa pan con ajo helado y fresas con crema batida se entiende que Smith no haya tocado mucho su comida el otro si comió Smith seguramente no se sentía con mucho ánimo para comer y dejó su plato intocado también por otra parte podemos saber cuántos metros cuadrados medía la celda de la capilla ardiente leyendo siempre a Truman Capote o leyendo historia de un secuestro sabemos cómo era en detalle el encierro de las dos amigas secuestradas el patio dice García Márquez fue el único lugar de la casa que conocieron además del cuarto estaba en tinieblas mientras duraban los paseos pero en las noches claras se alcanzaba a ver un lavadero grande y medio en ruinas con ropa puesta secar en alambres y un gran desorden de cajones rotos y trastos en desuso sobre la marquesina del lavadero había un segundo piso con una ventana clausurada y los vidrios polvorientos tapados con cortinas de periódicos las secuestradas pensaban que era allí donde dormían los guardianes que no estaban de turno había una puerta hacia la cocina otra hacia el cuarto de las secuestradas y un portón de tablas viejas que no llegaba hasta el suelo era el portón del mundo más tarde se darían cuenta de que daba un potrero apacible donde pasían corderos pascuales y gallinas desperdigadas parecía muy fácil de abrirlo para evadirse pero estaba guardado por un perro pastor alemán de aspecto insobornable sin embargo Maruja se hizo amiga de él hasta el punto de que no ladraban cuando se acercaba a acariciarlo hay mucha meticulosidad en esta descripción mucha exactitud mucha objetividad y no reconoceríamos a García Márquez tradicional si no fuera por la mención de la puerta que daba al mundo es una palabra muy suya y de los corderos pascuales que estaba pastando más allá de los límites de la casa pero es en base a semejante conocimiento que todo puede ser compuesto de acuerdo con una tensión como lo podemos oír y con un ritmo para preparar sorpresas ocultar datos y revelarlos en el momento que sea preciso según las técnicas de la narración de hechos literarios que la narración de hechos literarios le presta a la narración de hechos periodísticos pero ya sabemos que puede ser todo lo contrario como en el diario del año de la peste de Daniel Defoe igual que en la literatura de ficción los libros de ficción ficción que vamos a empezar a llamarnos para distinguir lo de la ficción real los libros de ficción real tratan sobre la vida de los seres humanos eso obviamente no podemos perderlo de vista en los dos casos sus pasiones y sus conflictos y mientras más pequeños y desvalidos son esos seres los pequeños seres que les recuerdo los llamaba Anton Chekhov mientras más sumergidos se hay en estos pequeños seres en la marginalidad mientras más frágiles sean y más juguete puedan ser de los vientos del destino más Honduras se puede lograr al escribir sobre ellos Henry Fielding dice en el preámbulo de su novela clásica del siglo XVIII Tom Jones que se puede comparar al escritor con el dueño de una fonda o restaurante del camino una posada donde se sirve a los comensales un solo plato la condición humana pero que la variante de este plato único vienen a resultar infinitas se pueden hacer multitud de combinaciones ¿por qué? porque la condición humana es la misma desde que tenemos memoria de la escritura sobre la estabilidad de barro en tiempos de los sumerios el escritor desde entonces está enfrentado con los mismos materiales porque las narraciones inventivas o de ficción o asimismo las que recogen hechos reales son sobre personas son sobre seres humanos seres que al entrar en su medio de relación social están destinados al conflicto apenas nosotros acercamos dos personas existe ya la posibilidad del conflicto fíjense bien que el eje de las piezas de teatro que nosotros vemos representar de los guiones de cine y de los guiones de las telenovelas es siempre el conflicto siempre personas que están chocando y es lo que despierta la acción dramática el choque entre dos o más personas de modo que la escritura es un asunto de tratamiento de la condición humana en cada caso los temas son eternos lo que cambian son los procedimientos lo que cambia es la estructura de la narración lo que cambia es el lenguaje tomemos por caso un personaje que todos conocemos el personaje de don Juan ¿por qué el personaje de don Juan es eterno? porque está encarnado en lo hondo de la condición humana junto con otro que también es eterno el personaje de Fausto el que está dispuesto a cambiar su libertad y los bienestares y las alegrías de la vida la aventura aún al precio de su propia alma de alguna manera todos nos reconocemos en estos personajes y por eso no es extraño que exista el don Juan de Molière el don Juan de Bayron el don Juan de Sorría y se llaman todos don Juan o don Juan Tenorio o simplemente don Juan y aún en música el don Juan de Mozart así como antes del Fausto de Goethe existió el Fausto de Marlowe contemporáneo de Shakespeare en la época isabelina y luego existe en la música el Fausto de Berlioz que también es una pieza sumamente dramática y antes tanto de don Juan como de Fausto existen versiones anónimas ¿por qué? porque tanto don Juan como Fausto también vienen de la tradición popular y es la tradición popular la que crea los personajes eternos la mayoría de las historias que Homero nos cuenta en la odisea estaban en la tradición popular griega y este supuesto ciego o real o ciego real que fue Homero lo que hizo fue recogerlas de todas partes y ponerlas en música para poder cantarlas en los atrios de los palacios y en las plazas de los mercados pero es la tradición popular la que fluye a través de este lenguaje bueno pero junto a la condición humana que es imprescindible en la narración como estamos viendo están los escenarios también no es casual que tanto la novela como el relato periodístico hayan surgido juntos en el mercado en las postrimerías del siglo XVIII este es un hecho que dependió de que pudieran contar con un público lector asegurado es decir que hubiera un mercado tanto para las novelas como para los periódicos que también como les recuerdo publicaban novelas por entregas y fue la revolución industrial la que los empujó a su esplendor en los albores del siglo XIX aquel mundo del siglo XIX era ya un mundo en constante movimiento igual que la lanzadera de los telares que se había creado para entonces y que marcó el nacimiento de la revolución industrial el desarrollo industrial en base a la máquina de vapor a las vías ferroviarias a las líneas de navegación al telégrafo al cable submarino y no se olviden a la linotipia y a las rotativas que es lo que facilita la reproducción masiva de libros y periódicos y luego los hechos sociales que significan la guerra las pestes las migraciones masivas las conquistas coloniales que vienen a formar parte intensa de lo que es la vida pública o la historia pública del siglo XIX en aquel entonces la vida necesitaba de registros precisos y envolventes capaces de contarlo todo en un tiempo en que los escenarios empezaban a acercarse por obra de las comunicaciones pero eran todavía lejanos y no había manera de saber sobre la vida pública sino leyendo no había otra manera de enterarse de la vida pública sino leyendo hoy podemos encender el televisor o la computadora y averiguar lo que queremos en las páginas de internet entonces no era posible más que a través del periódico de los libros de las revistas pero al principio fíjense bien fue un mundo sin imágenes era un mundo de letras exclusivamente de letras impresas la imagen viene después porque al principio la fotografía era un lujo muy caro de pagar la primera forma de fotografiar que se inventó que fue el daguerrotipo que era una imagen grabada en metal era carísima y se vendía prácticamente en la joyería por lo alto de su precio de manera que no era un objeto de uso común pero como les decía en ese mundo de gran modernización entraban de lleno la rotativa la lineotipia para imprimir periódicos y libros y el cable submarino que también transmitía noticias que también fue uno de los grandes inventos de finales del siglo XIX es decir tender un cable en el lecho de los océanos para que pudieran fluir las comunicaciones un invento tan importante que ahora se está volviendo a usar el viejo cable submarino para introducirle fibra óptica de manera que nosotros en el siglo XIX tenemos la imagen del escritor como cronista total de su época esta es una invención del siglo XIX también la pretensión del escritor de ser el cronista total de su época y el gran paradigma del escritor cronista total de su época viene a ser Honoré de Balzac Balzac aparece en la primera mitad del siglo XIX como un formidable relator de toda aquella época de profundos cambios sociales y llega a tocar a fondo en esa realidad que él veía alterarse dramáticamente frente a sus ojos los nuevos ricos los que antes habían empuñado los fusiles tras las barricadas para destronar a la monarquía al despuntar la revolución francesa a finales del siglo XVIII ahora se paseaban por los salones burgueses ávidos de figuración y eran dueños de bosques y viñedos como Papa Goriot el personaje de Balzac estaban también los campesinos que habían emigrado a París los provincianos atraídos por las nuevas oportunidades y que se habían convertido en perfumistas comerciantes joyeros de la Plaza Vandón como ocurre con César Virotó para caer después en la ruina de la quiebra también personaje balsaciano era pues un mundo de ilusionados de arribistas llegados de provincia y de aristócratas arruinados el que Balzac va a retratar en la comedia humana y supo ver como en un gran friso a esta sociedad sometida a las ambiciones sometida a las urgencias y a las ansiedades del nuevo clima social de la restauración que sucede a la era napoleónica y que venía a dar paso al nacimiento de una nueva clase social todo un gran fenómeno y a una nueva moral y a unas nuevas formas de conducta en donde la riqueza cualquiera que sea de su origen pasa a ser legítima entonces Balzac quería dejar este registro total como si se tratara de Dios mismo escribiendo en la eternidad ya lo vimos también con Tolstoy y la comedia humana el nombre que da todo este cuerpo narrativo de muchas novelas viene a representar precisamente ese registro que él quiere que sea total hasta donde le alcanzó el aliento porque es un hombre que no murió tan viejo y se convierte en un novelista capaz de escribir un libro en apenas tres meses tanta era su urgencia de describir todo este mundo total y a reescribirlo casi totalmente a la hora de corregir las pruebas de imprenta sumando ladrillos al edificio que ambicionaba construir cuando uno ve en los museos de Balzac esta galerada como se llamaban antes que él pedía para corregir las pruebas pedía que le dejaran a lado un espacio muy blanco en el papel de la prueba para poder hacer correcciones que muchas veces uno lo ve implica una reescritura total de la página por las tachaduras y por los agregados y que se volvía un gran dolor de cabeza para los que componían para la imprenta estas páginas pero bueno Balzac escribía sobre las vidas es decir sobre la condición humana y también sobre los escenarios a través de los cuales se mueven estas vidas lo cual significa escribir no otra cosa que sobre la sociedad porque la suma de pasiones y conflictos avaricia luchas de poder competencia financiera a diente pelado despojos fraudes el lujo mal habido están ahí como la marca de esa época y es algo que no inventó Balzac sino que reflejó a través de los personajes inventados por él pero copiados como modelos de la propia realidad y no olvidemos entonces que escribe a partir de las personas que es la materia prima de toda escritura no olvidemos tampoco que no hay novelas sobre la historia como tal ni sobre los movimientos sociales sin personajes ni hay novelas sobre un castillo ni un edificio ni un edificio en ruinas ni sobre una casa las novelas se escriben sobre las personas que habitan o habitaron esos espacios a lo largo de todas las historias que componen la comedia humana que es un título que como pueden ver de por sí ya es crítico la comedia humana Balzac va supiendo las ausencias de información que el lector tiene en primer lugar las ausencias de información gráfica que ya vimos que eran muy precarias las imágenes porque aún no existe la cámara generalmente al comenzar una de sus novelas el primer empeño de Balzac es ofrecernos una composición muy detallada del lugar donde van a tener lugar los hechos donde se van a dar los hechos la casa sus fachadas sus interiores y luego la calle los comercios de la calle como quien maneja una cámara que se abre primero en plano general y luego realiza acercamientos diversos para penetrar en traveling por estancias interiores aposentos todo antes de ofrecernos muy detalladamente también la descripción física de los personajes ahora en close up esta va a ser una regla casi infalible en Balzac primero la descripción de escenarios y luego la descripción de las personas para que nosotros fijemos en nuestra mente que donde viven los personajes y como son físicamente antes de enseñarnos como son espiritualmente que será el tercer paso está claro que hacía falta como les decía hacía falta entonces la cámara de cine la cámara fotográfica y la cámara de cine hacía falta el video y el escritor suplía con sus descripciones verbales todo este registro visual que hacía falta en la información y en el conocimiento del lector pero también suplía no solo imágenes y gráficas sino también las estadísticas como ya vimos que décadas antes había empezado a ser Daniel de Fo en el diario del año de la peste con listas de las víctimas presentadas en cuadro con columnas contables sobre el progreso de la enfermedad barrio por barrio y asimismo también la información geográfica arquitectónica histórica política como podemos verlo en las monumentales novelas de Víctor Hugo en las que se incluyen verdaderos tratados sobre diferentes disciplinas ajenas a la imaginación y que son fruto de su trabajo investigativo y del conocimiento adquirido como podemos verlo en una novela como Nuestra Señora de París donde hay capítulos enteros sobre historia medieval sobre arquitectura de París sobre urbanismo que nosotros podíamos sacar como cuadernillos de la novela y leerlo por aparte con independencia de la trama pero de aquí podría surgir una pregunta interesante una vez que se inventó la cámara una vez que se inventó el video una vez que se inventó la cámara de cine entonces es prescindible para el escritor describir paisajes describir escenario y describir rostros de personajes yo creo que decir que que es prescindible sería una respuesta equivocada es decir el escritor está para escribir y para describir y no para prescindir no puede dejarle nada a la cámara fotográfica ni a la cámara cinematográfica ni a la cámara de video porque la operación de la escritura es muy singular ya lo vimos y la operación que se da de la mente del escritor a la mente del lector es absolutamente exclusiva de la literatura de manera que el escritor por muchos inventos mecánicos o técnicos que existan para sustituir la reproducción de la imagen o la imaginación de la imagen siempre deberá estar obligado a describir y para alguien que quiere entrar en el camino de la literatura lo primero que yo le recomendaría es ponerse a hacer un ejercicio de descripción de una casa o de un rostro eso es imprescindible en la literatura el novelista en sus libros que además ya vimos se publicaban por entregas está cumpliendo la misión de informar a fondo como al mismo tiempo lo hacen los periodistas que llenan las planas de los diarios y las revistas para entonces para llegar a todo un público nuevo creado precisamente por los cambios sociales y por la revolución industrial ya hay señoras ociosas que pueden leer novelas en sus casas hay empresarios banqueros y políticos comerciantes abogados académicos que necesitan estar informados y de allí la necesidad de la de la comunicación de manera que estas raíces del nacimiento de la de la divulgación masiva de las novelas de los libros de cuentos y de los relatos de viajes porque es un tiempo de exploración muy intensa también y de la lectura de periódicos de la lectura de revistas es un fenómeno que comienza a darse desde el siglo XIX por ejemplo los despachos en serie de Rubén Darío al diario La Nación de Buenos Aires informando sobre la Feria Mundial de París en el año 1900 tomaban cada uno unas 15 o 20 cuartillas y solían arrancar en la primera página del periódico imaginen hoy imaginen ustedes hoy 15 cuartillas para una sola historia en un periódico y para un relato literario después esas crónicas se convertían en libros como ocurrió con España contemporánea de Darío que está formado por su despacho desde Madrid sobre las consecuencias de la derrota española en la guerra con Estados Unidos por la posesión de Cuba en 1898 y que yo les recomiendo también cuando uno lee España contemporánea está leyendo un libro verdaderamente contemporáneo y se puede informar todavía sobre algo que resulta sumamente interesante cuál era el estado anímico de España después de haber perdido la última de sus colonias en América y haber dejado de ser la potencia imperial que comenzó a ser desde los tiempos de Carlos V y Felipe II en este caso se trataba de escritos reconocidos como literarios se trataba de un poeta que escribía crónicas o de un periodista que escribía poemas nosotros hemos heredado en América Latina a Darío poeta pero durante su vida los pesos en él estuvieron muy bien repartidos porque era también un excelente prosista y no hemos heredado al Darío Procista igual que Hemingway tres décadas después Darío no escribía sobre noticias urgentes que la gente necesitara conocer de inmediato sino sobre asuntos que informaban o solo deleitaban pero que podían esperar el viaje trasatlántico de las cuartillas que eran despachadas por por correo si tienen alguna pregunta antes de cerrar por favor si buenas tardes mi pregunta es más enfocada sobre todo porque existen novelas que son históricas o son textos didácticos por decirse como la novela de Hosten Gardner El Mundo de Sofía ese tipo de novelas o ese tipo de textos para el narrador ahora si donde los podríamos clasificar o que tratamiento se le podría dar bueno hay dos maneras de ver El Mundo de Sofía como un curso compendiado de Historia de la Filosofía que a mí me sirvió mucho cuando la leí porque pude repasar mi discurso de filosofía de la escuela secundaria que uno tiende a olvidar y en ese sentido es muy ameno pero en segundo lugar me parece que el gran éxito de un libro como este es la novedad que tiene el tratamiento o narrativo porque es lo que podríamos llamar una metanovela porque se trata y uno no lo va descubriendo sino a medida que avanza en la lectura de los personajes que son prisioneros de Dios que es el escritor y que es el gran enemigo de estos personajes que al final uno descubre que no son más personajes son frágiles e indefensos porque solo son personajes de papel y que están sujetos al dominio y al arbitrio de quien los está escribiendo y de quien puede hacerlos desaparecer y son de quienes terminan huyendo por último entonces el conflicto entre el autor fingiéndose Dios y los escritores que son criaturas sujetas a los arbitrios del escritor esto me pareció a mi una gran novedad en este libro como una nueva forma de practicar esto que que hacía Cervantes desde el Quijote la meta literatura o el meta lenguaje acá que estamos viendo el oficio de mentir me gustaría saber qué opina de tal vez lo que sería el oficio de plagiar que es lo que propone de algún modo Bernardo Archaga en Obabacoac que una buena parte del libro lo que hace es un plagio es una reescritura de textos ya conocidos y en una parte del libro él habla de lo bueno que es el plagio entonces qué opinas al respecto bueno yo ese ejemplo no lo conozco pero yo creo que en este sentido el plagio si se hace por juego no viene a resultar más que más que en un juego no si una colección de lo que a mí me gusta es como como que yo hiciera un cancionero de mis canciones inolvidables no entonces eso me satisface a mí pero no creo que yo esté creando no creo que yo esté creando mucho yo creo que cuando hay momentos de crisis en la escritura se producen estos divertimentos y estos enfoques o búsquedas de lo novedoso pero lo novedoso tiene que tener algo de sustancia para que se quede para las generaciones siguientes si no va a perecer nada más como un experimento como una butada ¿no? qué es lo que en lo que puede quedarse esto de los de los plagios y el y el riesgo de que quien hace estos experimentos pueda ser demandado en países que son más estrictos que los nuestros si uno quiere citar un epígrafe de algún escritor en una novela tiene que pedir permiso a la casa editorial de manera que o citar un poema en un libro tiene que pedir permiso a la casa editorial que publica a ese escritor de manera que estos juegos de acuerdo con las leyes autorales que existen hoy día se vuelven cada vez más limitados que se hagan a la casa de la casa y el riesgo de la casa